¿Quieren saber cómo cambiar el mundo desde casa? Aquí les dejo 6 acciones clave para reducir nuestra huella de carbono y hacerte el mundo un lugar mejor. Primero, no más desperdicio de alimentos. Según la FAO, el 17% de los alimentos se desperdicia, pero tú puedes cambiar eso. Planifica tus compras, revisa lo que tienes y organiza tu menú. Segundo, apuesta por lo local. Comprar alimentos locales y de temporada reduce la huella de carbono. La agricultura sostenible es clave. Menos energía, menos emisiones y más biodiversidad. Y si puedes, cultiva tus propios alimentos. Tercero, ahorra energía en casa. Los hogares contribuyen al 21% de las emisiones de carbono. Apaga luces innecesarias, usa bombillas LED y desconecta electrodomésticos. Cuarto, cuida tus residuos. Sé por orgánicos de reciclables. Opta por envases reusables y repara antes de desechar. Quinto, sé un héroe de la moda. La industria textil genera más emisiones que los vuelos internacionales. Compra menos, elige marcas sostenibles y recicla tus prendas. Sexto, ahorra agua en casa. Cierra el grifo, toma duchas cortas y cuida cada gota. Pequeños gestos que protegen nuestro recurso más preciado. ¿Cuál de estas acciones van a empezar a hacer hoy? Recuerden que cada pequeño cambio cuenta. ATV explica.